De, 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 du... Tío, pero ¿cómo eres? Rubén, ¿cómo eres tan simp, tío? Pues no sé. ¿Qué te ha pensado, eh? No he dicho la palabra en directo. Me he muteado, eh. No lo digáis. No tenéis potestas para decirlo. Eh, no... Estáis muteados. No se os escucha en el directo. Sí, sí. Si se escucha muy fuerte... Si se escucha muy fuerte, se escucha desde mi casa. Eh... Si no nos desmuteas... Que ya está. Ya está, tranquilo. Venga. Utilizo la carta Alfredo llamada Manium Instant. No, llamada, no te voy a donar más bits en mi vida. Efectivamente. Vale, entonces, ¿con qué bandera empiezo, chicos? Tu madre. A ver, ni... ¡AZORRA! Hasta más algo. ¡ANDORRA! ¡ANDORRA! Voy a empezar con American Samoa. Vale, ya sé cuál es. Así que le hacen daño a tus propias explosiones. Interesante. Cada vez que acierte voy a hacer el baile de Fortnite. ¡Velarus! Voy a empezar con la de Velarus. Y ya sé cuál es. ¡Ah, ah, ah! ¡Hasta más! ¡Hasta más! Quiero llorar. ¡Ah, Jaime! ¿Sabes qué ha pasado hoy? ¿Qué haces, Alfredo? Es un evento de la UBA, ¿no? Pues estaban grabando los de la UBA, el evento, y yo estaba haciendo el cubo. Me he empezado a grabar el de la UBA. Ya sé que no es Wordle, pero como no existe categoría, Twitch, hacedme la puta categoría para esto, hijos de puta. Hacedme la categoría. No, estaba en las... En los padres. Pero estaba organizado por la UBA. ¡Dios, Jaime! ¡¿Cómo va a ir a...? ¡No me sale! ¡No me sale! Se lo dijo ayer. No, ella... ¿Quién es ella? Ah. ¡Oh, madre! ¡Y el otro lado! ¡Eso es lo más inestable que he visto en mi vida, tú! ¡Pero gira súper rápido! Jaime, yo no veo... ¿Puedes hacer un de cuatro? O sea, un de cuatro. El premio lo has visto, pero de Jaime no, ¿eh? El de Jaime no. Vaya mentiroso, tío. Estoy haciendo directo de lo que me ha dicho. Espera aquí. ¡Tambuna resolución! ¡Hasta! Yo sigo sin ver el prime. Yo también, ¿eh? Yo... Es que no sé cómo funciona esto. Tienes que darle a compartir cuando él te suscribes. Mira, mira. Mira lo que te voy a poner. No, no puedes poner. ¡La cabeza está golpeando el teclado! ¡Seis meses! Literalmente ha hecho... ¡POM! El teclado. Jaime, seis meses. Madre mía. Ya dentro de poco... ¡Chugusto! ¡Chugusto! Madre mía, Alfredo. Ya casi un hijo. Vale. Luxemburgo. Es que acerca el trend. ¡Ojo! Trend del hype. Basta, doname un beat. Basta, a ver si empieza el trend de hype. A ver si con tres personas dándome dinero me empieza. Con una persona que se suscriba, regale suscripción a eso. Use beats. Pero tiene que ser un mínimo de beats. No, y tiene que ser distinta. Basta, doname un beat. A ver si funciona. Hoy estoy. Un joven que me he tirado un macho. Francia. Clickbait bonds, ¿eh? Seis selles. Porque tengo cero beats. No me fastidies que me gaste todos los beats en... En Abel. Pues me he gastado todos los beats en Abel, efectivamente. Abel, maldita rata. Que encima no hace directos. Rata, ratón. Ya hago directos, pero no trasplata. Hungarix. No, ni eso, ni eso. Abel, ¿quieres que ponga cierto clip en el que sales entrando en una página por el vida? ¿Qué es esa torre que ha salido ahí? Lore. ¿Cómo? Eh, pedófilo. Que Alfredo, por acá. Gemino 29, estás contento, ¿no? Con el directo. Te está encantando. No caigas ahí. Basta, no caigas ahí. Basta, no caigas ahí. Ya me voy. Ya me voy, ya me voy. ¿Pero qué es esto? Esto es de los malos, ¿no? Es de la OI, sí. Los malos. Los malos, malos. Esto es... Ahora, es el número de la situación. Esto es Singapur. Yo, a lo que he de confesarlo, sigo sin saber si los malos son la OI o la orden imaginada, que no los distingo. ¡Si es lo mismo! ¡Gilipollas! ¿Ves? Que no los distingo. Pero si la OI es abreviatura de orden imaginada. Lo que te iba a decir. Pues eso, fíjate hasta qué punto no los distingo, que no sé ni cómo se llama el otro. Lo cité. Pues eso. Ah, pero ¿los siete eran los buenos o los malos? Los buenos. En principio. Que luego lo mismo daba un plot twist eso, ¿sabes? Me voy a morir. ¿Soy el mejor jugador de juegos? No. No. Como oros. Oye. Oye, os voy a hacer un cajón de Fortnite un día. No, tío. Que tío. Hablo ahora. Con los cajóns que he hecho los he aprobado. No quiero sorprender. Eso dije yo con sintaxis. Y mira, me la metieron. Eso dije yo con lengua y mira. ¡India! Ahora empiezo con India. Esto es... Ah, empiezo con Abel y Miguel. Seguramente lo van a tener reciente. Cuando lo haga. ¿Fusil del Pará? De darme un puto TP. Ah, el fusil del Pará. Jaime, he tocado el cubo y no sé qué he hecho. Has tocado el cubo. Creo, ¿eh? No lo sé yo. Pero yo creo que lo has tocado. ¿En qué contexto se hace? Jaime, con los imanes es imposible hacer un D4. El máximo es D2. Es el fusil paralelo. ¿Pero qué es esto? Porque entonces no cambias. A ver, los hombres. Cuanto más las pegas... Sí, pero es un D2. Espera. Espera, nos movemos. Justito. ¿Y? ¿Deboz? Sí. A mí me viene bien porque estoy solo en casa y no sé si mi padre viene. Vale. ¿Tienes la casa sola? Guiño, guiño, codo, codo. Es casi un D3. Bueno. Tío, no me va a salir esta mierda de banderas. Que no sé. Suficiente. Bueno, vamos a ponerlo usable. Pero, lo de los imanes... Me dijiste que se podían poner más, pero no se pueden poner más. No, en este no. En este no. Pero sin que había de recarga. Ah, no, sí, sí, imanes, sí. Te vine con una bolsita de imanes. Sí, pero ¿dónde los vas a meter? Pues solo tienes ocho. En el centro. Es un... Es un... Este de imanes de centro. No me sale esta mierda de bandera. Ah, pero... ¿Tienes que cambiar los que hay en el centro? O... No sé, es que no lo entiendo. Yo tampoco. Perfecto. Es que la bandera ya la tengo hecha, pero no sé cómo se llama. Es negro... No, es azul en medio. Necro, ¿verdad? Gambía, 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 Gambía es. Gambía, por favor. Granvía. Granvía, Granvía. Granvía, Granvía. Vale, ahora empiezo con Gambía. Tiene... Vale, es... Verde, Italia. De tirón. No tengo ni que pensarlo. Vale, tiene rojo a la izquierda. Y tiene como una especie de cuadrado rojo. O también puede ser Mónaco. Uy, casi. La de Madagascar. Fácil. Es que, de verdad, esto es demasiado fácil para mí. Necesito algo más complicado. Oh, man. Opa. Yo voy a hacer un corra. Pasha gallina. Y Pasha menino. Suiza. No. Puta madre. Me hago un corralillo. Pero que sepas que... Opa. Yo voy a hacer un corra. Con palestino. Y con palestina. Vale, esta bandera... Es que va a ser una de estas de... Yo que sé. Arabia. Yo que sé. Arabia Saudí. Irak. Irán. No sé qué mierda es esto. Por cierto, se me ha ido la humildad. No se ha agradecido las suscripciones ni el vídeo, Alfredo. Muchas gracias, Alfredo, por ese increíble Prime Andorra. Totalmente cierto, la verdad. Y también, Alfredo, por esos ocho meses de suscripción con Prime Gaming. Y también a Impact on the Bands 9. Por esos seis meses. Casi un hijo. En tres meses. Me lo vuelves a decir y no me suscribo. Me lo vuelves a decir así y no me vuelves a suscribir en la puta. ¿Cómo y cómo lo digo? Como que casi un hijo. Déjame, Álex. Déjame con mis ilusiones. Vale, esta qué mierda de bandera... Guinea Ecuatorial. Yis, casi. Verde arriba, verde arriba, Extremadura. No. Esto qué mierda es. Eso es una referencia política. Ni... ¿Qué? Nigeria. Vale, verde arriba, verde abajo... Verde arriba, verde abajo... Y luego en el centro que tiene. Tiene esto. Nada. Esto... Esto... Inoguina Cotori... Tienes... Vale. Necesito saber si tiene... Amarillo en medio. Vale. Es Sautomé, 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 Sautomé. Vale, Sautomé al principio. ¿Qué dices, Añe? ¿Qué digo, tío? No puedo... ¿Qué dices, Añá? Añá. Me he cogido el negativo y me subo la catedral. Pancakes. Sanmarino. Ah, muchos chats. Eh... Nada, esto... Esto es literalmente una de las mejores partidas que me he echado. Y me muero. Me he cagado en mi vida. O sea, esto se me... Esto... Esto... Que adivine yo esto. Se merece ese bid, esa suscripción y ese prime. En verdad son dos primes. No. Jaime, ¿tú te puedes caer esa boquita tan bonita que tienes? ¿Socorrista? ¿Socorreme esta? ¿Socorreme esta? Por favor. ¿Socorreme esta, por favor? Por favor, Jaime. ¿Socorreme esta? Laos. Uy, qué triple. Uy, pues mira. Uy, pues mira. Me ha servido bastante decir que es Laos. Brasil. Vale, verde a la izquierda. Digo, sí, derecha. Vale, esto va a ser Iboricelo. Costa de Marfil. Sí, mejor. Cote. ¿Qué cojones era esa bandera? ¿Cuál? ¿La de Costa de Marfil? Velaruz. ¿La de Cote? No sé qué. Costa de Marfil. ¿Qué? Un, dos, tres. ¿Qué? Un, dos, uno. Prueba a meter más imanes. Es que no quiero desmontarle. Me voy. Chao. Adiós. 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 Vale, ¿esta qué bandera era? ¿Esta era la de Gambia? No, Gambia no. Pero que sepa que o va. Yo voy a ser un corrá. Pasha gallina y Pasha minino. Vale, es blanco. Verdele. Verdele. No. Uy, me estoy fumando tremendo porro. China. China siempre arregla mis problemas. Buena frase. Ah, vale, vale. Esto es Isla. Vale, rojo en medio puede ser Islandia. Es que ni tirándose con la pierna. Es Islandia. Vale, Islandia. Vale. ¿Qué otra bandera es así? La de las Island Island. No, Nueva Zelanda me da a mí que no, creo. Pero que sepas que, opa. Yo voy a hacer un corrá. Ayer no me despierto a las ocho y medio. ¿Qué más jodería? Vale, no. Esto es Netherlands, ¿no? No, pero casi. Vale, ¿qué otra bandera existe así, tío? En plan, no sé qué, blanco o azul. Puede ser la de Sierra Leona. Nada, si no soy el mejor jugador de esto, ¿quién lo es? Sierra Leona. Esto es Barain. No. No. Sí, Barain. Y casi esto es Qatar, entonces. Me he liado ahí Qatar y Barain. Pero Jaime, ¿tú estás viendo el directo? O sea, lo estoy haciendo por ti y no lo estás viendo, ¿eh? Sí, lo estoy viendo. Comoros. República Checa. Me he tirado un triple. Vale, pues Qatar. Tío, a ver, solo me ha salido ya como dos veces Comoro y tres veces Qatar. England. England. England, ¿eh? Vale. Estas son las Fiji, ¿no? No, las Fiji no son. Pues esto es Montserrat. Singapur. Singapur, ¿eh? Ahí está. Hacen los nocales. Decidme una bandera. Cambodia. Cambodia, hostia. Pues esa es buena, ¿eh? Pues no es buena, Jaime. Me he conto un muerto. Vale. ¿Tiene morado? ¿Tiene morado la bandera? República. Dime tú una, Alex. ¿Sabéis en cuenta en este momento? ¿O ha pagado por la cultura? Alex, dime tú una bandera. Es que estoy viendo... Phoenix. Phoenix, right. Pues pongo Bosnia. Si nadie dice nada, pongo Bosnia. Vale. Vale. Congo. Tío, es casi el Congo, ¿eh? Es muy parecida a la del Congo. Esto qué mierda era, tío. Esto me ha salido más veces y me cago en... Patricio Estrella. Vaticano. El Vaticano también arregla mis problemas. Ojito que se muere cruz fácil. Ostras, bandera... Esta es bandera difícil, ¿eh? No la adivino. Tanzania. Soy el mejor jugador de este juego. Esto es... Verde arriba. Esto puede ser... No, Hungría no. Esto puede ser Bulgaria. Verde. No tiene verde arriba. Lituania era amarillo arriba. Voy a poner Italia. Vale, es verde-blanco. Verde-blanco. ¿Y qué color puede tener abajo, tío? Voy a poner Yemen. Vale, no. Yemen no. ¿Y Hungría? No, Hungría tampoco. O sea, una bandera que es verde... Sierra Leona. ¡Oh! Cuando caigo en Sierra Leona... Siempre me... Luego siempre me acuerdo. Vale, esta es... No, Surinam no es. Esto es... Guinea... No, Guinea tampoco. Esto qué mierda es, tío. Es que Saotomea en príncipe no es. Espera, tiene... ¿Qué tiene? Tiene dos estrellas... Y Siria sé que no es. Bueno, voy a poner Siria en verdad. Dios, que no sé qué bandera es esta. En esta pierdo. No, Surinam tampoco es. ¿21? Me ha salido... En el esquip. Sa, Nevis, tío. Me cago en Paquito Gómez. Vale, tiene rojo. Mucho rojo. Esto puede ser el... Puede ser el Congo. Puede ser el Congo Brazabile. Vale, no. No, pero... ¿Es en Tierra... ¿China? Vale, no, es... ¿Esta qué era? ¿Tonga o... Tonga era. Tonga. Jaime, pero tú estás viendo mi este o no? Sí, lo estoy viendo. Vale, esto es... Rusia, ¿no? No, pero casi. Bulgaria, entonces. Exacto. ¿Qué? Eh... Bulgaria. Buena bandera la de Bulgaria. La verdad me ha solucionado muchos problemas. Eh... Vale, ya sé cuál es. Casi. What the fuck? No. ¿Senegal? No es Senegal, pero es muy parecida a Camerún. No es Camerún, pero es muy parecida a Surinam. No... O a esta tampoco tengo idea, la verdad. Es que luego la voy a ver... Es que me da rabia porque luego... Ni quinea. Fuck. Es que luego voy a ver la bandera y me va a dar mucha rabia decir... No, era esta. Me cago en Paquito. ¿Qué mierda pongo, tío? Lo que sí que sé es que es en horizontal. Lo que pasa es que no tengo ni idea. Voy a poner que me ha avisado. Sí, es en horizontal. Es en horizontal y es rojo. Voy a poner Bolivia. Marillo verde. Pero esto es para... Vale. Es como la de Bolivia, pero con una estrella de qué color. Tengo algún tipo de... No tengo ningún tipo de este para saber la bandera. Digo, el este. Creo que es ro... Tiene que... Creo que era rojo. Creo que era roja la estrella del medio. Es que esto es un país africano. En plan Senegal o alguno de estos, tío. Es que esto es un país... Es un país africano que no sé ahora mismo cuál es. Que puede ser... Yo qué sé, Senegal. Pero Senegal, pues no es así. Puede ser... No, Somalia es imposible. Le voy a dar a Gaiva porque no me acuerdo cómo se llama. Esta mierda. Ganaves. Lo que yo no hago en la vida. Qué triste. Vale, Bolivia no es. Puede ser Hungría. Palestina. No, Palestina no. Pues entonces es Sudán. Fácil. Tiene un punto negro. Con esto no... No saco nada en concreto, eh. Voy a poner Chipre. Ya sé cuál es. Esto es Mauricio. Hay veces que me sorprendo a mí mismo de lo bueno que soy. Humildad... Vale. Humildad menos siete. Pero a ver, cuando... A ver, cuando son... Es verdad, las cosas hay que decirlas. Vale. Esto... Eso todo sé lo que es. Son las... Islas Vírgenes. Ah, ahí estamos. Jaime, ¿estás flipando un poco? Ya me dejaste flipar el otro día. Sí. Vale, estas son las Islas Faro... No, las Islas Faro... No, las Faro no son. No, esto es... Tiene blanco. El fondo es blanco. Y si el fondo es blanco, significa que tiene cum. O sea, ¿esto qué mierda es? No, el fondo no es blanco. Lo que es blanco es la... Denmark. Vale, bien. Dinamarca. Albania. Este es fácil. Este lo adivina hasta mi... Mi niño, iba a decir. Mi primo de siete años. Mi niño. Vale. Espérate que puedo sacar algo... Algo visual de aquí. ¿Sabes qué? Le estaba dando el espacio sin querer. Blanco por arriba. Blanco... Blanco... No. Es que tiene... Aquí hay algo. Aquí hay un pico raro. Voy a poner chipre. Ahí es puta. Voy a poner chipre. Vale. Hombre. Vale. Tienes que sacar eso con la primera y vamos, no sé ya. Bien. Mierda, tío. Otra colonia francés. Digo, al de francés a... De Reino Unido, tío. Fuck. Pues aquí tengo que ir probando. Las islas. Sandwich. Yo que sé. Montserrat. Santa Elena. Y era Santa Elena. Es que esa es... Vale, ya pensaba que era otra. Vale, esto es Georgia. Bien. Yeah. Y esto es Montenegro. La verdad es que me estoy cansando ya de hacer esta mierda. No te voy a mentir. Hombre. Normal. Montenegro. Vale, Montenegro, nada. Chipre, voy a poner... Joder. No tiene ni ro... No tiene nada de rojo. Nada de... Nada de naranja. Nada de blanco. No tiene nada, tío. Está vacía. Como el corazón de ella. Ucrania. Ucrania. Bien. Vale, ya sé cuál es. Qué difícil. Soy un puto friki de las banderas. Y no me arrepiento de ello. Vale. Tiene que ver... Adiós. ¿Esto qué mierda es? Toque lau. Voy a poner. Me la he inventado, pero completamente. Tanzania. Es Tanzania otra vez, ¿verdad? Uy, que sí. Vale. Sao... Saotome. No, Saotome. No, esta es la que me... Esta me había salido antes, que no me sabía el nombre. Namibia. No, Namibia no es. Fuck, no me la voy a saber. Me cago en todo, chicos. No, esta... Vale, vale, vale. Ya vale, 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 vale. Nevis. Saint Kitts and Nevis. Vale, esto es Guadeloupe. Voy a intentar también hacerme los Wardle. El científico y todas esas mierdas. O sea, tienes unos cuantos. Ya, o sí. Será por Wardles. Vale, esto puede ser Belice. No, Belice no, me fumo a un porro. Vale, pero... Vale, 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 vale. Tiene Costa Rica. Vale, ya está. Ya está, voy a parar. Voy a parar porque me estoy dando miedo a mí mismo. Wardle. ¿Con qué palabra puedo empezar? Fruta. Creo que es una buena palabra para empezar el Wardle. ¡Oh, oh! ¡Ey! Paro, no. Ostras, pues he acertado bastantes. No, frota no. Es que tiene que ser algo en plan... Forta. ¿Forta? Puede que exista, no existe Forta. Para que no. Feria. Feria. Vale, tiene I. Vale. Es... F... Bueno, señores. Me voy a despedir que mañana me despierta. Bueno. Yo no tardaré tampoco después, eh. Pero en un rato no sé que me quedo. No, furia no. F... Fiera. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Fiera, sí. No, fiera no es. No, la E no. F... 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 No. No, fin... Fil... Fi... No. Firma tampoco. Fipra tampoco. Fibra, sí. Fibra, 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 fibra. Vamos. Hay que decir que la palabra fruta ha ayudado bastante, eh. Modo tildes. ¡Adiós! Esto contiene nueve... Nueve sílabas. No, nueve letras que diga. Vale. Pues aquí puedo poner... Ejército. No, no puedo poner ejército. Ejércitos puedo poner. Ejércitos. Puedo poner... Yo creo que ejércitos es una buena, ¿no? Vamos a ver si entro. Vale. He acertado la E. Empieza por E. Así que puede ser... Es... Españito. Españitas. Para que quepa. Tiene una R, una C, una I y una S. Puede ser es... Esparcias. Voy a probar esparcias. Con tilde, por favor. Esparcias. Vale. He acertado donde va la R. Vale. La S tampoco va ahí. Pues es... E. No sé qué, no sé cuánto. R. R, bla, 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 bla. Puede ser a lo mejor... Escribías. No, pero no es S. No es S. Puede ser... No es S. Puede ser... Edu... 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 Edurme... Edu... Edurne... Entumecer. Vale. Es... Tiene una N. N de Nicaragua, o de Níger, como el país. Claro. ¿Qué mierda es esto, tío? Edu... 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 Es que es UR. UR. Tiene una S, una... Algo. Es que me quedan pocas letras con tilde. La U no la he puesto. Entumecer no sirve. No, no, él tampoco. ¿Qué mierda es esto, tío? Tengo que... Es que no sé. Ah, tiene dos R's. No, no tiene dos R's. O no lo sé. Es que tampoco es... Es no sé qué. Y es que no se me ocurren tampoco palabras que sean U no sé qué. En plan con la U, con la tilde detrás de la E, tío. El... El... Joder, no sé qué coño es esto, tío. Es U... No, es U. Yo qué sé. Voy a poner ecuaciones. Ecuación... Ecuación es que no sirve, tío. No me sirve. ¡No me sirve! Es E... No sé qué, no sé cuánto. U, R... Ay... Joder. Es que tampoco... Es que no, no. No se me ocurre nada. Es que puede ser... En... Yo qué sé. En curmecer. Es que no sé qué mierda es esto. Ay, y... Es que son muchas letras. No estoy acostumbrado a pensar tantas. Voy a poner en lo que C por, yo qué sé. Por la mola al arte. La C, no sé qué coño estoy haciendo, pero siempre la estoy poniendo en escalera. Hostia, sí, ¿verdad? O sea, si sabes que es... A lo mejor es la segunda. E... E... No, pero la R... Hay una R en la tercera, digo, en la quinta, si te das cuenta, pero no sé si hay otra R. A lo mejor hay otra R. Eso es lo que no sé. ¿Por qué R en la quinta? ¿No ves que...? Pues porque está verde, a lo mejor. Ah, vale, perdóname. Sé que está verde. A lo mejor es R... 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 No sé qué. Es que siempre se me ocurren cosas como N y S, pero es que no tiene la S y la N ahí, tío. Que empiece la E, macho. Es que empieza, tiene la U y la R ahí... U, R... F... Yo qué sé, tío. Ecosistema... Creo que no entra. Ecosistema no entra, ya, broma. No. Ecl... Eclosi... ¿Eclosión? No, eclosión tampoco entra, tío. Expulsión. Ecógrafo. A lo mejor sí. A lo mejor con la ecógrafo. Espérate. Ecógrafo. O me lo estoy inventando totalmente. No sé si existe esa palabra, la verdad. No, no existe. ¿Qué habías dicho? Exclusión. O exclusión. Uh, esa me gusta. No, pero no. No, pero no. No. No, pero no. Pero aún así voy a probarla. ¡Eh! Excursión. Excursión. Te la has sacado, Jaime. O sea, esta... Esto no lo he adivinado yo. Esto lo has adivinado tú, güey. Esto lo has adivinado tú. No, pero yo se lo he puesto la última. Ah, pero esto lo has adivinado tú. Jugar modo científico. Bueno. No. A ver, ¿qué puedo poner? Eh... Beril... No. Eh... Berilio no entra. Wolframio tampoco. Plata tampoco. Oro tampoco. Hierro tampoco. Bueno, ¿hierro? No, hierro tampoco. O sí. No, no. Son siete. Siete. Eh... Que voy a entrar, tío. Newton. No, tampoco. Einstein. No, Einstein tampoco. Es que yo estoy pensando ahora mismo en cosas de la tabla periódica. Es lo único que tengo en la cabeza. Hmm. Es que cosas científicas... Cal... No, Calcio tampoco entra. Helio, Argon, Senón... Calculo. Mamón. Ponte el volumen Jaime de su directo. Lo he puesto, lo he puesto. Bueno. Lo tengo, lo tengo. Eh, ¿a qué estábamos jugando? Sí, al Wordle. Es verdad. Vamos a seguir. No sé qué palabra es esta. Alfredo, dime algo científico. Vale, ¿viste qué? Quantum fracture. Eh, ¿cuánto no entra? No, no entra. Agujero. Ah, puede ser un agujero de gusano. Es verdad. Ah, pues no. Eh, puede ser... Pero tiene que ser en español o en inglés. Bueno, es que a saber. Porque el científico te puede entrar a lo mejor palabras como Einstein, Newton. Y tú vas a decir... Ah. A ver, ¿puedo poner Newtons? Puedo poner Newtons. Pero no consigo nada. Ya sé que es una unidad para medir el tiempo. Digo, la fuerza. El tiempo. Dí que sí. A dos cojones. Que te calles, que te calles. Que luego lo he dicho bien. He rectificado. Soy humano. Soy humano. ¿Qué con dos cojones? Soy humano. Soy humano. Bueno. Esto que mierda es Asperger. Yo que sé que es esto. Síndrome de Asperger. ¿Qué coño es esto, tío? No tengo ni idea. La tercera ley del Asperger. Esto va a ser un científico raro que conocen en Alemania y poco más. Margulis. No. Teoría endosimbiótica. Huevo. 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 Jagger. ¿Ah? Jaggers. ¿Qué streamer? TV Under. No cabe. Bueno, no cabe, no. No existe. Alfredo. Como sea. Uy. Y digo, uy, encima. En plan, casi es Alfredo. Vale, esto. Aquí sí que has podido poner a Alfredo. Sí. Esto puede ser, mira, esto puede ser el show de Trowman. No. ¿Qué mierda es esto, tío? No, no lo sé. No soy científico. A ver, que te ayudo. Wolframio. Casi. Wolframkiller. Silizur. No, no. Silicio. Es Silicio. Entra. Ojo, he adivinado que va una I. Ahí. He adivinado una I. O sea, que la palabra es X, 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 Y, X. Obviamente. A ver, espera. No, la palabra no. No, espera. No le des más. Vamos a intentar adivinar. A ver, ¿qué puede ser? Tiene una I ahí. Puede ser algo en plan, no sé qué, lío. O yo. No, yo no es porque no... No, no acaba, no. Puede acabar en R. Puede ser en plan un verbo. Puede ser a lo mejor derretir. Negro. Negro. Oscuro. Entra oscuro. No, no entra oscuro. ¿Y materia? Vale. Es... Acaba en... Dir. ¿Materia? Puede que te la saques, eh. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Te acabas de sacar la chinglingui. Vaya puta bestia. ¿Qué otros Wardles existen? Wardles. Tu carrera sí que es Hard Counter, pero con Pissi Baruto. Hay uno de... Wardle de Pokémon, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Wardle de Pokémon. Cinco palabras. Vale. Pues voy a... Pulbasur. Pikachu. Vilma. Vilma. No, Vilma no. Eso de qué mierda. Eso no lo sé. Alfredo, ¿tú qué eres el freak de los Pokémon? ¿O no? ¿Qué? No lo sé. Yo qué sé. Pokémon con cinco letras, en plan. Yo qué sé. A ver. Pokémon con cinco letras. No. Pichu. Zubat. Zubat. Pero espérate que no. Que me va demasiado retrasado. Espera, que actualizo. Para ver las letras. Vale. ¿Cuál es? No sé qué. Que tiene una U ahí. Y una A. Que será la última. Sí, obviamente es Pikachu. No hay más Pokémon, ¿no? Bruta. Yo no sé. No sé. Pokémon. Yo soy Pikachu. Puede ser. Numa, Numa, yay. Numa, Numa, Numa. Vaya, que he votado. Si trago este Adintay. Numa. No tiene A. ¿Y la A de dónde? Ey, 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 calmarse. Ojo, 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 ojo. Vale, puede ser Mu. Militan. Es claro, y de ahí, gilipollas. En las cinco letras. Muniain, Muniain se llama, Muniain. Muna, Munal. Muniain. Muniain. Muniaino. No puedo poner, no puedo poner la Ñ. Este puto juego es racista, tío. Tú sí que eres racista. Hombre puto negros. Muniain. ¿Sí? Ah, pues sí. No sé ni iguales. No sé ni iguales, Julio. Voy a buscarlo. Es el que se ha pillado, pero no sé por ese. Ah, vale, ya se puede ir. Y acierto los dos. Coño, un vago, ¿eh? ¿Por qué? Wordel francés, venga, chicos. No, no voy a hacerlo. Y acierto los dos. Wordel infinito. Wordel, pero ¿de qué más había? Había, es que había de países. Pero había uno. Este. ¿Qué es esto, tío? Ese es el que te iba a decir. Te iba a decir, hacer Wordel. Vale, está a 5.000 kilómetros de la Antártida. Creo que no, no. Vale, con esta forma, con esta forma tan... Groenlandia. Puede ser Groenlandia. Sí, escribo... Greenland tengo que poner. Lo tengo que poner en inglés. Sí, al lado de Greenland. Alfredo, wow. Está al lado, ¿eh? Al ladito. Países vecinos. Afganistán. Venezuela. Casi. Andorra. Andorra. Angola, es verdad. Hostia, pues... Hostia, pues... Es Suatini. Hostia, pues nos hemos quedado cercaos con Angola, ¿eh? Nah, pero no pongo Suatini ni vamos ni aunque me paguen. A ver, ¿cuáles más hay? Voy a poner... Voy a buscar tipos... ¿Qué es absurdele? ¿Qué es absurdele? ¿Por qué va tan retrasado? ¿Qué es esto? ¿Qué es absurdele? El absurdele es literalmente uno, pero de una palabra. O sea, el absurdele es un gordel, pero en el que solo tienes un intento. Ah, güey. Bickel. Bickel, ¿qué es el nombre de los pasos antiguos y presentes procyclistas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo qué? Júgate al boludle. ¿Qué? Boludle. Boludle. De boludo. Cheto, garca, birra. Voy a poner birra. Sí, son palabras en plan... Dea. Argentina. Seguro que pones... Coscu. Uy. Coscu. Tío, ¿cómo que Coscu no? Duki. Bizarrap. ¿Qué es la mierda, tío? No, hostia. Eh... Eh... Robles. Eh... Nga... 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 Yo qué sé. Oye, buen día. A lo mejor puede ser algo en plan... Bargo. Bar... Virgo. Bar... Virgo. Virgo, 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 virgo. Si no tiene I. Si no tiene I. Mierda. Ey, acaba por O. Acaba por O. Barco, barco. Barco, barco. ¿Y qué tiene que ver un barco con...? Yo qué sé. Eh, es... Es no sé qué. Arco. Es arco. Tarco. Pues ya empieza a probar. Marco, marco. ¿Marco? No, parco. El arco, parco... ¿Qué arco? ¿Yarco? ¿Yarco? ¿Qué es Yarco? ¿Qué es Yarco? La concha de la lora. ¿Qué es Yarco? Hay Otakle. De anime. Eh, lo va a hacer su padre, lo saben, ¿no? Globle. Naruto. Ah, no, que son solo de 5. Más banderas, chicos. Haz click en el... Haz el de Otaku. No, no, no. Vamos a hacer este. ¿A qué país empieza, Alfredo? A ese lejos a España, hombre. Lo puedo poner... Lo tengo que poner sí o sí en inglés, es la pregunta, sí. Vale. Frontera más cercana... Vale, está a 2.000 metros. Puede ser a lo mejor Austria. Vale, no, me estoy alejando. Tiene que ser un país africano. Me caen sus muertos. Eh... Voy a poner Morocco. Afganistán. Morocco. Oh, 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 oh. Oh, está cerca, está cerca, está cerca, está cerca. Eso es un país... ¿A que es una isla? Va a ser... Va a ser... La isla Solomón. Pon... Tío, las canales. Gelipollas. Las canales son de España. Eh, pero... A ver, Alfredo, las canales son de España. ¿No las cuento como un país diferente? A ver, ampliadas las canales. Pero es que se había puesto naranja, ¿no? ¿Verdad? No, pero se ha puesto gris. Pon canaria e isla. A ver si cuelo. Canaria e isla. Hostia, puta. Hostia, que no estoy escribiendo. No, pero esto... Esto no... Eh... Papúa Nueva Guinea. Eh... Vale, se ha quedado más cerca Marruecos. Vale, pues voy a poner Algeria. Yo qué sé. Vale, no. Argelia. ¿Argelia? Ah, que... Ah, que lo puedo poner en español. Es Suatini. Intento no válido. Es... Guatini. Casi. Eh... Esto puede ser Sudán. Sudán, Sudán del Sur. Sudán del Sur. No, he puesto Sundan. Sudan los del Sur. Tío. Sud. Si pongo Sud-Sudan. Vale, Sud-Sudan sí me lo cuenta. Vale. Es que es un país de por aquí, tío. Es que va a ser una isla, tío. Van a ser, yo qué sé, las Islas Seychelles. Que no sé ni dónde están. Ah, pues ya sé dónde están. Están perdidas en la mano de Dios. Ah, no. Son unas islas africanas. Perdidas en la mano de Dios. Tú sí que eres africano. Sí, la verdad es que sí. Mira, voy a hacer un canto típico africano. Eh... Con las claves que te comes al día. Mira, te voy a decir un plato típico de África. Eh... Perdón, no. No he dicho nada. Eh... Eh... Claro que no lo has dicho. Es que ya has dicho. Al no decir nada, ya has dicho la comida típica de África. Es que las faras son... 28 grados. 28 putos grados en la habitación, tío. Madre mía. Y hace noche. ¿Aquí cuánto hace? 28 también. ¿Esto qué mierda es, tío? No sé qué países hay aquí. O sea, no... No sé qué países hay aquí, tío. Hermanito. Eh... Puedo ponerme a decir Angola. Puedo ponerme a decir... Yo qué sé. Guinea. Oye, que llevo... ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Vale, no. Guinea no es la más cercana. ¿A cuánto está? Que llevo despierto 23 horas. Guinea... Guinea ha visado. Está guapo eso, eh. Vale, 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 vale. Está... Tío, está aquí en la costa de mierda. Van a ser estas islas que no sé cómo se llaman, tío. Van a ser esas islas que no sé cómo se llaman. Las Caimán. Gente, me hago un 24 horas. Islas. Islas Caimán. Joder. Caimán Islands. Jaime, me voy a meter a Fortnite, Jaime. Es que me ha dado toda la pereza final. Saint Helena. Porque en lo que se habla y toda la pesca... Me cago en tus muertos. Tío, no sé qué mierda de país es. Me estoy enfadando, de verdad. Ahora vengo. Me voy a meter un... Palestina. No, ¿qué va a ser Palestina? Estoy gilipo. Suatini. Es que Suatini no es. No sé qué mierda es, tío. Eh... Algeria. Tampoco lo he puesto. O sea, lo más cerca es Guinea-Bissau. Eh... Surinam. Suri... Surinam... Surinam está en América... Está Latinoamérica desde cuándo. Se ha movido, se ha movido. Se ha tenido que mover. Guyana. También está Latinoamérica. Vete por ahí. French. Guyana. French. Guyana. Guyana. Eh... Sí. A ver si veo lo que estoy diciendo. Guyana. Joder, si escribo bien, pues me gustaría y todo eso. French Guyana. ¿Cómo que no vale? Vete por ahí, tío. Guyana... Francesa. Guyana la francesa, no. Eh... ¿Qué mierda es esto, tío? Eh... Las Faroe Islas no son. Guadalupe. Granada. Es una isla de Latinoamérica, tío. Vete por ahí. Tuvalu. Es que va a ser Tuvalu o algo así, tío. ¿Qué es esto, tío? Tuvalu es literalmente... Es literalmente mi pueblo. Eh... Aquelau. No sé lo que estoy escribiendo, la verdad. Antártica. Antártida. Tío, ¿me puedes comer los huevos? Te lo estoy diciendo muy en serio, videojuego. Voy a poner Japón, pero porque necesito salir de... Japán. Pero, ¿por qué se está bugueando? O sea, se me ha bugueado el juego. Epicardo. F5. Vale, ya está. Es que es un país de por aquí. Yo un país de por aquí... Mira, las Coco... Cocos... Cocos Island, tío. Yo qué sé. Bro. Como diría pasta. Healing. Tío, no sé cómo no. Paso. No me puedo rendir. Es que no me va a salir una mierda, tío. No me va a salir. Samoa. ¿Dónde está Samoa? En Latino... ¿Por qué todo está en Latinoamérica? Me voy a cagar en mis muertos. Ah, no, no está en Latinoamérica. No, no está en Latinoamérica. Saca el clip de eso. Saca el clip de eso. Es que no sé qué es, tío. No sé lo que es. No sé lo que es. Gana. O Pielde. Yo acabo de pelar. Senegal. A 600 metros de Senegal. Es un país... ¿Qué coño? No creo que sean metros. Camerún. Camerún tampoco. A 677 kilómetros. Es que va a ser una isla, ¿verdad? Va a ser una isla, ¿verdad? Mapa... 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 Mapa 1... Mapa 1... O 2... Los... Países. Mapa político del mundo. Del mundo. Por favor, no. A ver, ¿aquí qué tenemos? Sierra Leona, Seregal, Mauritania. Me gusta Mauritania. Así como para probar. Mauritania. No es Mauritania. Maldivas. Malvin... Malvinas. Malvinas. Gibraltar. No a Gibraltar. Cabo Verde. Puede ser Cabo Verde. Es que... Mira, como sea Cabo Verde... Me he caído en sus muertos. Era Cabo Verde. Vete a la mierda. Vete a la mierda. O sea, como... No, o sea... Lo he dicho, tío. He dicho, van a ser estas islas de mierda de aquí, tío. Lo he dicho. Y son estas islas de mierda. Vete por ahí, tío. ¿Quién es el puto friki que adivina? Uno... O sea... O sea... Yo creo que es más fácil adivinarse. La bandera es que... ¿Dónde están? ¿Cómo adivinas tú que esta isla... Que esta isla de mierda es Cabo Verde? ¿Cómo, tío? Dime qué poca vida tienes para adivinar... Que esto es Cabo Verde, tío. De verdad. A ver... No puedo... Pero yo no sabía. Y ahora... Y dicho esto, voy a hacerme uno flagle. Y creo que voy a... No, has vuelto lo mismo. Y creo que voy a cortar dieta porque estoy ya hasta... Estoy cansado. Tengo sueño. Vale. ¿Es blanco? Rusia. No, es blanco entero. Bueno, espérate. Voy a ir a por Chipre, que es la fácil. Es la fácil. Es la que descarta todo. Esto puede ser Italia, por ejemplo. Podría ser Itañoi. Itañoi. Vale. Es verde. Nigeria. Esto es Nigeria, pero como una casa. Míralo. Es que el Betty. Viva el Betty, hombre. Mi Betty. Hola el Betty. Vale. Esto es Benin. Esto es Benin y no es Benin. Vale. Tiene blanco arriba. Verde abajo, así que puede ser Hungría. Es Oman. Tengo algo rojo arriba a la izquierda. Vale. Podría ser que la bandera fuese todo arriba rojo. Así que voy a poner Luxemburgo. Vale. Es Pañita. Es Pañita. Se te ha escuchado ahí de fondo. Es Pañita. Vale. Esta sé cuál es. Y no me sale el nombre, ¿verdad? Montenegro, ¿no? O sea, con el bordecito. Ese es Montenegro, ¿no? Pues puede ser Sain... No, esto es Guam. Montenegro, ahora sí. Es Sri Lanka. Vale, es verde, no sé qué y rojo. Italia. México. Voy a hacer una hora de directo y voy a cortar. Estoy cansado. ¿Qué? Voy a hacer una hora de directo y voy a cortar porque estoy ya como destruido. Gente, tengo ventilador. Hungría, vamos. Alfredo, eran unas islas de mierda al lado de Senegal, tío. No sé si tú has estado con lo que he dicho. Van a ser estas islas de mierda que están al lado. Sí. Pues eran esas, tío. Era Cabo Verde. Sí. Porque, por cierto, voy a poner esa bandera que es así rarilla. A ver, vamos a enchufar esto. No, tengo todo ocupado. Esto a la mierda. Tiene una luna azul dentro. What the... What the... Aruba. What the... Kirgui... Vale, Kirgui... 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 Vale, este... Dios, el mentirado como se nota. Bosnia. Vale, es... Puede ser Madagascar. Me fumo. Vale. Algeria. Algeria. ¿Puede ser... ¿Puede ser Niger? No, no creo que sea Niger. Esto es Inglaterra. Coño. Antártida. Escucha. He enviado un chir que ponía Niger y me pone automod. Todo esto podría ser eliminado por los moderadores. Yo soy el moderador. Pregunta. ¿Podrías no decir la palabra? Pero ya he dicho el país. Es verdad, he dicho el país. Twitch ha dicho el país, mira. Ese es el país. Vale. Vale, 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 vale. ¿Italia no? No, no es Italia. No, Alfredo. Le ha puesto asteriscos. Sí, le ha puesto asteriscos. Vale, esto puede ser... Mali. Vale, esta es Mada... No, esta es Mada... Mada... Benin. No, Alfredo. Niger. Es el país. Ha dicho... Ha puesto... Ha dicho Niger. Gracias. ¿Y cómo ha pronunciado el otro? El de los asteriscos no ha dicho nada. No ha dicho nada. No ha dicho nada. Vale, esto puede ser amarillo... No, ¿esto puede ser Ucrania? Hostia, qué pena. Ucrania. Qué pena. Singapur. No, Singapur no, Uzbekistán. No, Singapur. Joder, cómo estoy cambiando, de verdad. Cambio. Cambio más de bandera que de calzacillo. La mamá de la mamá de la mamá de... De la mamá, 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 de la mamá. Vale, esto puede ser Guinea Ecuatorial. No, pero Guinea Ecuatorial tiene blanco y esto no tenía blanco. Esto puede ser... No, Comoros tampoco, así que esto puede ser... Esto, ¿sabes lo que puede ser? Una puta mierda de juego, asqueroso, sucio y rastrero como Jaime. Sí, Jaime. Tío, Jaime, ¿puedes por lo menos reír? De que luego me siento mal. Me parece que te lo digo en serio y que dices, bueno, nada me ha caído hoy. Mira, no sé qué es. ¿Me tratas todos los días igual? Y ahora me voy a la cámara y lloré. Te llega a salir la de España y me pego un tiro en la polla. Aún así lo he adivinado a la segunda. No, en serio, o sea, imagínate que te digo, ese justo sale la de España. Vale, esto puede ser Belice. Laos. Estás Laos. Esto es Niger. Te han visto entre tú y Jaime en directo, o sea. Entre tú y yo. Vale, blanco es... ¿Puede ser blanco arriba? ¿Bulgaria puede ser? ¿Me estoy pegando un triple? Pues sí, triplazo. Vale, pues no, no es triplazo. Vale, es Rusia. Rusia, Rusia, Rusia. Viva Rusia. Vale, vamos a seguir jugando. No sé. Antes le sale Ucrania y dice, qué pena. Le sale Rusia y dice, viva Rusia. No sé, juzguen. Sí. Voy a seguir poniendo banderas que no conocen ni en su casa. Vale, esto tiene hojas. Tiene hojas y espero que sean de marihuana. Con lo cual voy a poner Canadá. Si hay que ser minero, rompe el pico en el hierro. Voy a poner España por los lores. Para que sepas que te quiero como un buen minero. Me juego la vida por ti. Si hay que ser minero. A este le voy a hacer captura porque este ha sido bueno. Este ha sido bueno. ¡Ay, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Quiero ser minero! ¿Qué quiero ser minero? ¡Mamá! ¿Qué quiero ser minero? Solo quiero un poquito de diamante. ¿Por qué no me dejas? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¡Mamá! ¿Qué coño? Esto puede ser Japón tranquilamente, ¿verdad? Ah, pues no. Mira, Mayotte. Alfredo, ¿no te dan un poco de topper que has donado 2084 bits? Molaría más que fuesen 85. ¿Estoy jugando con el toque de la gente? ¡Qué asco! ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño? ¿Qué coño es esto? ¡Está tocado! Vale. Mikelón, Mikelángelo. Mikelón. Mikelón. Yo he dicho, voy a hacer una hora de directo y llevo una hora y cinco. Pues por el culo de la vengua, pero he dicho. Pero ¿sabes quién va a adivinar esta bandera? Yo. ¡No! No sé esa bandera. Vale, pues esto puede ser... Mira, esta puede ser la bandera. Esto puede ser una bandera bastante difícil. Por ejemplo, puede ser la de Palau. La de Palau es totalmente... Ah, vale, pues no es la de Palau, hostia. Pues entonces eso me descoloca bastante mis planes. Vale, voy a poner la de Laos porque tiene un círculo medio, pero tiene rojo. Y el rojo me gusta mucho porque viva el comunismo. Vale, pues no. No es tampoco esta. Así que esto lo que puede ser es lo del norte de Chipre, que no sé cómo se llama. Eh... ¿Algo del norte de Chipre? En plan, sí, algo del norte de Chipre. En plan, no sé qué. Pero no sé cómo se llaman esas mierdas de... No sé cómo se llama esa mierda que está en el norte de Chipre. Ah, no. Está en el norte de Turquía. Ah, pues no tengo ni idea de cómo se llama, la verdad. ¿Turquía? ¿Nigeria? Bueno, hay que decir que los negros son buenas personas. Sobre todo tu madre. Vale, pues no sé ahora mismo qué mierda puede ser esto, tío. Estoy bastante confundido y rayado, pero van a ser las islas turcas esas... Ah, pues no. Es Turquía normal. Vale, me caigo un turco. Llevo cuatro días levantándome a las nueve de la mañana, pero... Vale, tiene una... Vale, esto puede ser Puerto Rico por... Oye, Jaime... ¿A qué ha venido esa data? No lo sé, pero ha querido algo muy buena. Vale, esto puede ser Surinam, pero Surinam no creo, con lo cual creo que voy a... ¡Ahora! ¿Llevas cuatro? Cuatro días. ¿Y van a ser cinco mañana, no? Ah, por el culo del... Eh... No, mañana a diez. Vale, Paraguay, menos mal. No, no. No, no pasa nada. No pasa nada. ¿Te has pillado el juego... ¿Te has pillado el juego... ¿Te has pillado el juego... ...Raptist Highway? Sí. Lo he pillado hoy, porque está... Yo me lo compré por 60 euros. Ya me jodería. ¿Y yo me compré el Fall Guys? Bueno, yo no. Me lo compré mi primo. ¿El Fall Guys te cuesta 15, no 60? Ya, pero... No, y encima le costó 8 euros. Bueno, a mí también me pasó eso. Yo me compré la moja. Por 3 euros. Ya, pero la moja... 3 euros. Comparamelo con 60. Por eso no. ¡Qué sinta rata, tío! ¡Qué sinta pago! A ver, que en verdad use un ticket de estos de mierda y eso... Creo que si en verdad me costó 40, pero vamos, que siguen siendo... Sí, me duele a mí haberme gastado 4 pavos. Está bien el juego, la verdad. Y tiene multijugador y eso. Sí, bueno. Lo que pasa es que tu ordenador... ¿Puedo preguntar en el ordenador si me dejas jugar? Ya te digo yo, pero... Te hago spoiler, yo también. A ver, este verano cuando te compras uno nuevo, pues... Sí, bueno. ¿Quién dice este verano, dice...? Dice nunca. No. Es que pago va a trabajar leyendo libros, pero va a trabajar. ¿Cómo que leyendo libros? No, hombre, este verano sí que va a estar un sitio nuevo, gente. Me quedé. Estoy hasta las narices de hacer estas mierdas. Me voy a ir a la puta cama. Que es lo único de provecho que hago con mi vida. Gente, vamos a hacer directo en YouTube. Me voy a pasar el Lego Star Wars 2 y que me metan 7 strikes por copyright, ¿vale? Pues ahora tienes 4 espectadores. Ha venido la gente, pero solo para decirte que te vayas, ¿sabes? Pues eso está bien, la verdad. Me gusta. Eso me gusta. Que vengan, me digan... Puto tonto, imbécil, asqueroso, dúchate, jiquipollas... Y ya está. Y que se vayan. Hay que conseguir una foto tuya, pero que Negre ponga 0, no 32.000. Puto tonto, imbécil, dúchate. Pues mira, me podría duchar, la verdad, porque estoy sudando... He sudado hoy porque, Dios mío, hace un calor en España. Es increíble. Tú, Impasta 99, ¿de dónde eres? Creo que eras de Nicaragua, ¿no? De por ahí. La Nicaragua... Quiero hacer una cosa. Antes de que cortes directo, dímelo. ¿Cuándo vayas a cortar? Saludos desde... Nicaragua. No sé dónde está Nicaragua. Sé dónde está Nicaragua, pero Nicaragua no sé. Is... Is... Vale, te ha dado un derrame, ¿no? Es algo típico de Nicaragua, supongo. Que te ha dado un cómodo. Es el plato típico. Derrame de la verdad. Oye, me han bajado los ingresos estimados. ¿En serio? Sí, pero... Ah, no. Me han bajado... Ah, creo que se me han sumado los que tenía de antes. O algo. Porque me pone que tengo... Bueno, no voy a decir la cifra exacta. Pero... Cuidado, cuidado. Es que no puedo, no puedo decirlo en directo. Esos son cosas de contrato. Lo dice en el contrato que no puedo decirlas. Pero bueno, yo... Alfredo, yo voy a cortar. A ver, ¿qué quieres hacer? ¿Agento Maxo por qué? A ver si te dice algo. ¿Qué me va a decir? Que está en directo en el Start Citizen. ¿Y qué me va a decir? Muchas gracias, Juensin... Es que... Me hace gracia porque Maximus... Dice como las R es así, ¿no? En plan... Ah, sí, sí. Por eso mismo. A ver. No, no, no. Me hace mucha gracia. A ver si tiene las alertas. A ver, los ten.